Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes Hola muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera En este vídeo del formato cuadrado te voy a hablar de las líneas y de los marcos El guiar al espectador mediante unas líneas hacia el objeto o sujeto que queremos fotografiar Siempre va a llamar la atención y o enmarcarlo ya va a ser la guinda de nuestra composición en esta proporción Antes de nada quiero recordarte lo que en el segundo vídeo del formato cuadrado te dijimos Cómo encontrar dos cuadrados y un rectángulo Para eso nada más que teníamos que encontrar un ángulo recto mediante una línea vertical y una línea horizontal en un plano posterior Y hacerlas coincidir en el centro de nuestra imagen para dividir nuestra fotografía en estas formas geométricas Me gustaría comentarte que también puedes hacer este tipo de composiciones de otra forma Vamos a dibujar esta composición Tenemos nuestro cuadrado que es la relación de tamaño en la que vamos a fotografiar Vamos a dibujar dos cuadrados desde el centro hacia la parte superior de la imagen Quedándose desde el centro hacia la parte inferior de la imagen un rectángulo ¿Cómo conseguimos esto? Pon la cámara en el suelo y dispara como buenamente creas conveniente o buenamente puedas Es un punto de vista distinto que va a llamar la atención del espectador Yo normalmente para ese tipo de fotografías o bien disparo con el autodisparador automático Dándole 2, 5, 10 segundos al obturador o bien con un control remoto de esos que valen 3 euros Te comento, tengas la cámara que tengas y el objetivo que lleves poniéndola en el suelo El centro de la imagen siempre va a ser la línea del horizonte que divide el suelo y la pared Te animo a que pruebes Pues si eres capaz de encontrar en ese horizonte una línea vertical El cual te haga separar en dos cuadrados La escena vas a componer de una forma distinta y va a gustar mucho al espectador Mira esta imagen por ejemplo Esto es un autorretrato Un autorretrato en el cual el fotógrafo no tiene la cámara Pero si fue quien fotografió la escena Ahí me ves a mí de brazos cruzados a la izquierda de la imagen Reflejado en un espejo Y en la derecha de la misma ves a una señora que sale de una puerta Te voy a comentar como hice esta fotografía Habiendo encontrado ese espejo Y en un plano posterior una puerta Yo ya sabía que en un formato cuadrado Si localizaba este punto que te estoy señalando En el centro de la imagen Se me va a quedar un cuadrado perfecto Allá donde esté yo Y otro cuadrado perfecto En el cual tendría que esperar a alguien que pasase Y nada más que se me ocurrió El esperar a que pasase alguien En este caso de que saliese alguien por esa puerta Que anteriormente vi que se había metido Y dije pues tiene que salir en algún momento Esto fue lo que fotografié Con mi autodisparador de 3 euros Que llevaba en mi mano Me crucé las manitas Y en cuanto salió la señora Apreté Quédate con eso Que sepas que Llevando la cámara y el objetivo que lleves en ese momento Cualquier cámara puesta en el suelo Justamente se queda a la mitad del encuadre La línea del horizonte que divide el suelo de la pared Y si somos capaces de encontrar Una línea vertical que divida el encuadre Que sepas que vas a conseguir ahí dos cuadrados Una forma muy diferente de fotografiar Y que nos va a hacer mucho más creativos y selectivos De los que son otros fotógrafos Tengo muchísimas fotografías así Pero hoy me gusta mostrarme a mí Así que te muestro otra fotografía en este aspecto Para que veas que es muy fácil En esta fotografía también soy yo el que sale ahí Ahí sí que me puse A propósito Y puse el autodisparador en 10 segundos Tuve que correr Para justamente mostrarte ahora mismo Cómo va a quedar tu composición Si pones tu cámara en el suelo Sé selectivo Sé creativo Y sé un poco provocativo con tus imágenes Ya sabes lo que te voy a decir ¡A darle duro!